¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saludamos, buenas noches, saludamos a todo el país como lo hacemos cada 7 días recorriendo los 22 años de los mejores de siempre, estamos en vivo 04 en la Argentina estamos en los estudios de AM530, somos radio, a pocas cuadras del Congreso para que se imaginen por esta penetración que tiene la radio en todo el país donde estamos y contentos, felices en estas entrevistas cálidas, afectivas con reconocimientos a personajes del fútbol que todavía tienen vigencia bueno, venimos de un domingo intenso, todavía no puedo entender a aficionados que no le gustan el fútbol argentino, para mí es apasionante, todos los partidos son apasionantes, en River con comodidad goleando a gimnasia y hace menos de una hora, una difícil victoria de Boca en ese reducto tan complicado que es la cancha de estudiantes, quitándole el invicto Boca y los dos ganando a una semana del superclásico, de lo que va a ser el River Boca el próximo domingo 20 a las 7 de la tarde pero bueno, hace instantes nosotros promocionamos un poco quien teníamos esta noche, un placer recibirlo después de tanto tiempo seguramente los hinchas de Ferro van a disfrutar mucho más la entrevista porque nuestro invitado está muy identificado con la historia grande de Ferro donde están aquellos años, aquellos equipos hermosos de Ferro donde la gente, bueno, gritaba campeonatos con el enorme Carlos Timoteo Gribol bueno, él ha sido un protagonista privilegiado de ese Ferro campeón buscando en este tiempo, en algún momento volver al lugar de Primera División así que yo lo voy a recibir, hoy está trabajando en el ascenso dirigiendo al Deportivo Armeño también con el proyecto de estar en la B Nacional prontamente mucho tiempo que no lo tenemos en el programa así que lo convocamos en vivo a las 07 en la Argentina al querido Mario Gómez hola Mario, buenas noches Roberto, buenas noches, ¿cómo te va? bien, un gusto tenerte en el programa Roberto Carlos Mario, ¿no? Roberto Mario Carlos, tenés tres nombres pero la gente del fútbol te conoce como Mario Gómez, ¿no? exacto, mi nombre es Roberto Mario Carlos pero la gente del fútbol en general es Mario quedó Mario bueno, vos sabés que yo soy enamorado de Mar del Plata y bueno, ¿qué recuerdos de Mar del Plata? vos sos hombre de la feliz y ahí iba a comenzar tu sueño de tu rica trayectoria con el fútbol, Mario sí, soy más platense, exacto y bueno, fue en la época de cuando fue Carlos Grigol en el 79 a dirigir Kimberley en los antiguos nacionales entonces Carlos lo tuve como técnico en Kimberley y después estuvo 12 años y en el 80 cuando él volvió a Buenos Aires para dirigir Ferrocarril Oeste me dio la posibilidad de poder ir con él bien, ¿y cómo era tu historia ahí en Mar del Plata con los proyectos? ¿veías lejos vos estar aquí en Buenos Aires en algún club importante o vivías el presente? era, había llegado a jugar estaba en la primera división de Kimberley pero realmente era difícil pensaba yo poder ir a Buenos Aires bueno, hasta que se cruzó en mi camino Carlos él me dio la posibilidad de jugar algunos partidos inclusive en el nacional cuando él estaba yo no jugaba mucho yo en las inferiores inclusive jugaba y en primera división de Kimberley jugaba de mediocampista, de número 5 o de volante por la derecha y bueno, Carlos me... un partido que creo que fue con Newsolvo no me acuerdo bien me puso lateral derecho porque el lateral derecho titular no estaba y bueno, jugué después jugó otro partido más y después alternaba y cuando terminó el año que Carlos se volvía tuvo la posibilidad de ir a Ferrocarril Oeste tuve una charla conmigo y bueno, me dijo mirá, me gustaría que vengas conmigo a Ferrocarril Oeste de lateral derecho entonces para mí te imaginas es un sueño poder ir a jugar a la primera división a Buenos Aires y bueno, vine y después al otro año también vino Eduardo Bacigalup que también éramos amigos en Mar del Plata y jugábamos juntos y bueno, ahí empezó mi carrera Bien ¿Quiénes fueron de la familia tuya, Mario que más te impulsó para que seas jugador de fútbol? Mi papá Mi papá también me gustaba que yo fuese jugador inclusive cuando jugaba en las inferiores en la primera división de Kimberley siempre iba a la cancha a verme también mis amigos Héctor Giuntini también que era un gran amigo mío y Eduardo Bacigalup también de Mar del Plata cuando tuve la posibilidad me dijo no lo dudes y bueno realmente no dudé y volví fue muy difícil dejar Mar del Plata en ese momento porque era joven y yo pensaba que iba a seguir estaba estudiando para contador público nacional estaba en tercer año y uno pensaba más que bueno sí, que iba a estar en el fútbol pero bueno me veía más como profesional que profesional de fútbol ¿se interrumpe tu carrera de contador por el fútbol? sí sí, estaba en tercer año pero bueno me gustaba mucho el fútbol realmente la hacía las dos cosas pero bueno tuve la posibilidad de hacer en Buenos Aires las dos cosas pero no realmente después finalmente dejé y no lo intenté realmente y bueno directamente me dediqué a la carrera profesional de fútbol en estos últimos años se te identifica Mario estamos con Mario Gómez hablando se te identifica más como entrenador entonces sería bueno un poco reflejar a jóvenes que están escuchando cuáles eran tus cualidades como jugador como lateral para mí eras un lateral de mucha calidad con proyección ¿viste? era difícil que pegas muchas patadas yo te conocí como un lateral talentoso me gustaría que vos te describas como jugador sí era lateral derecho técnicamente era bueno le pegaba muy bien a la pelota a Carlos inclusive ya cuando jugaba de mediocampista tenía buena técnica y también con los trabajos de Carlos de tirar centros y de ir y venir o sea físicamente también era bueno con Luis María Bolín en su momento el equipo era muy bueno y bueno todos estábamos físicamente muy bien no era un gran quitador no era un gran marcador pero era más técnicamente bueno con la pelota entonces Carlos siempre me daba la posibilidad de que todas las veces que pudiera ir al ataque lo hiciera entonces siempre me dio un crecimiento no solamente técnico sino también el aspecto táctico eso también hizo a mí crecer como jugador lamentablemente en el 82 en el mejor momento que estaba tuve una una grave lesión en la espalda y bueno eso después tuve un año sin jugar y después ya se me se me complicó jugar en ese momento no había tampoco los adelantos medicinales que hay que hay ahora y en el 87 ya 88 dejé de jugar pero bueno técnicamente era bueno me gustaba me gustaba mucho también aprendí mucho del puesto que prácticamente me enseñó Carlos Grigol o sea de tu debut en Mar del Plata hasta este retiro que estás marcando por la lesión es corta tu carrera lamentablemente hoy se ha alargado muchísimo hay jugadores de 40 41 42 43 hasta un arquero de 45 años que estás jugando en el fútbol profesional lamentablemente tenés menos de menos de 10 años de carrera sí exacto increíble ¿no? pero carrero este sí increíble fue duro fue muy duro dejarlo pero en el sentido porque era joven y tenía muchas ganas no lo sentí prácticamente porque dejé de jugar y al otro día Carlos me dio la posibilidad de estar en su cuerpo técnico claro o sea fue una continuidad en otro rol exacto en otro rol pude continuar estaba en el cuerpo técnico junto con Carlos Grigol con Mario Grigol con Luis Bonini entonces eso me ayudó digamos muchísimo a seguir en el fútbol a seguir trabajando y a seguir trabajando en el fútbol y en Ferro Carriluera la primera imagen seguramente o el audio que va siguiendo el oyente la entrevista Grigol Mario Gómez Ferro 81 bueno siempre se queda un poco la imagen de ese campeonato cabeza a cabeza con boca y el gol de Perotti tantas cosas que se han dicho digo ¿cómo se construyó ese equipo de Ferro peleándole a Boca porque Boca tenía todas las estrellas y Boca ganaba Ferro ganaba y si no se produce esa jugada magnífica esa corrida de Perotti no sé qué pasaba porque el partido terminaba 0 a 0 y ese final de campeonato era imprevisible con Maradona jugando en Boca ¿vos qué mirada tenés de ese partido tan decisivo? sí fue un campeonato muy parejo entre Boca Jr que fue al final campeón por un punto creo si mal no recuerdo y nosotros fue un partido que fuimos a jugar a la bombonera que jugamos muy bien o sea tuvimos muchas oportunidades de gol hasta el Boca de Maradona y bueno en el segundo tiempo hizo una jugada genial Maradona o sea un pase externo por el borde externo con a Perotti me ganó la posición de adentro y lo corrí y traté de golpearlo realmente para poder bajarlo antes de entrar al área no pude pero siguió y bueno y convirtió el gol todavía me acuerdo hace casi más de 30 años pero es una es una visión que siempre recuerdo porque fue un partido para la historia después fuimos Boca al otro partido en Pator nosotros después fuimos a jugar con Guaracán que ganamos 3 a 0 y al final después nos echaron a Cacho Sacar y jugamos con 10 el segundo tiempo y nos empataron 3 a 3 después sale campeón Ferro después sale campeón Ferro en el 82 exactamente con Quilmes la final yo me acuerdo el Quilmes de Roberto Rojas que dirigía pero claro yo creo que yo tengo muchos amigos de Ferro y te lo deben haber dicho tiralo al foso Mario a Perotti que hiciste tiralo al foso te lo deben haber dicho lo tenia que haber que yo de otra manera pero bueno en ese momento es que viste no traté traté pero también fue también virtud en parte de Perotti pero siempre a veces con el tiempo no te imaginas todos me cargan hasta mis hijos que son más grandes y son todos hinchas de Ferro siempre dicen pero papá como no lo cortaste digo se me fue hay una hay una jugada casi similar yo no estaba en el periodismo en la eliminatoria que Argentina no va al Mundial de México hay una jugada que se escapa Cachito Ramírez y Gallo en ese momento era el lateral de Vélez no sé si vos recordás esa historia que también dice ¿por qué no lo tiró al foso lo dejó lo dejó correr bueno y se produjo todo lo que se produjo bueno pero son situaciones que son finales de película terminación de jugada pero bueno también hay un mérito del delantero ¿no? Sí inclusive Carlos a nosotros siempre nos inculcaba de no pegar patadas claro él le gustaba pegar patadas y menos de atrás entonces bueno fue una situación sí a veces cosa que tenés que pensar pueda que tenés que pensar en un segundo cuando no lo hiciste ya fue sí ya fue pero bueno después vino la coronación que uno uno sabía uno sabía que que ese equipo iba a salir campeón porque además cuando se jugó a la final con Quilmes se veía que que era era muy superior los partidos hay que jugarlos pero Ferro era muy superior en ese momento a Quilmes ¿no? en la final y se coronó justamente cuando se jugaba el Mundial de España exacto fue fue un fue un equipo bárbaro un plantel muy bueno inclusive yo creo que también fueron las palabras de Carlos cuando terminó el 81 que no pudimos salir campeón creo que eso también él nos nos dio la confianza y la seguridad que en el 82 iba a suceder o sea porque seguir trabajando de la misma manera y mejorar las cosas que todavía habíamos hecho bien pero que tendríamos que seguir creciendo como plantel y como equipo y como jugador él fue también el organizador para que en el 82 se pudiera cumplir todo lo que no se pudo cumplir en el 81 era un era un gran equipo hay unos jugadores muy buenos un jugador de Baja exactamente bueno estamos con Mario Gómez tengo que ir a la primera pausa Mario hoy estás trabajando con Armeño estamos recorriendo la vida de Mario Gómez vigente y tiene una historia con valijas y viajes con lugares increíbles que vamos a ver si podemos llegar a todos esos lugares que trabajaste viste el privilegio que te da el fútbol de conocer lugares que a lo mejor si hubieses sido contador no los hubieses conocido me parece que es eso seguro que no Malasia hay posibilidades de conocer buena parte del mundo si Malasia Indonesia increíble bueno ya sigo Mario voy a la pausa como no bueno nos decía Mario que no sintió colgar los botines porque se vinculó rápidamente con la parte de la dirección técnica bueno tuviste no solo agrigó los grandes maestros Héctor Cooper a quien lo extrañamos porque también se fue se fue muy lejos tu paso por Lanús porque también me está escribiendo mucha gente de Lanús Haceme una síntesis de tu paso por Lanús Mario si cuando estaba trabajando en las inferiores de Ferrocarril Oeste y ya después al tiempo al poco tiempo no trabajé más Héctor me dio la posibilidad de ir a dirigir la cuarta y tercera de de Lanús porque estaba en ese momento estaba Pablo Brandoni trabajando con él pero Pablo tuvo la posibilidad de ir a dirigir la primera de Huracán Palito Brandoni Exacto entonces bueno fui a dirigir la tercera y cuarta de Lanús después Héctor se fue a a Mallorca en ese en ese interín fue Oscar Garré un tiempo tomó la primera división y después al poco tiempo me dio la posibilidad a mí de poder estar con la primera división con Lanús estuve parte del 97 98 y 99 Bueno ahí empiezan hacer las valijas Mario Gómez porque te vas a Mallorca Sí me fui a Mallorca pero lamentablemente con el tuve el problema de los tres años que pedía en ese momento la Federación Española entonces según eso no lo completaba y bueno entonces me tuve que volver a los cuatro meses estuve cuatro meses más o menos en Mallorca Bien pero con Cooper estuviste trabajando en Valencia y en el Inter Sí sí exactamente estuve en el tuve tres años un año en el Valencia y dos años en el Inter tres años espectaculares para mí realmente porque siempre estoy agradecido a él que me dio la posibilidad de poder poder ser su segundo en esos tres en esos dos equipos fueron tres años maravillosos y con mucho aprendizaje para mí están muy observados en ese tiempo hoy ya no porque hay muchos técnicos argentinos trabajando pero en ese tiempo estamos hablando de muchos años era un estado de observación era difícil un extranjero argentino trabajando en ese mundo europeo con grandes figuras ¿cómo fue la adaptación en ese momento? ¿cómo la viste Mario? Yo fui en el segundo año ya que estaba Héctor en el Valencia él había ido muy bien los dos primeros años en el Mallorca después fui al Valencia yo fui al segundo año y justo ese año peleamos el campeonato y llegamos a la final de la Champions League que la perdimos en la final con el Bayern Múnich por penales fue realmente increíble muy duro pero también muy lindo poder llegar hasta la final y bueno para mí fue algo muy bueno sobre todo poder trabajar con un nivel prestigioso de jugadores había varios argentinos el Kili González estaba Pelegrino después fue Ayala fue Aymar o sea había 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 grandes jugadores mira todos todos los que están trabajando hoy en el cuerpo técnico argentino estás nombrando Aymar a Roberto Ayala increíble ¿no? todos han hecho una carrera sí sí grandes jugadores además también bueno buenos jugadores españoles Mendieta Canizares era un gran equipo Carbón y después un italiano también había jugado en la selección había un gran equipo el Uruguayo Alonso que también fue cuando fuimos nosotros pero bueno hicimos un gran año y Héctor después decidió cuando terminó el contrato con el Valencia decidió ir ir a otro club bueno se dio la posibilidad de ir al Inter de Milán y hacia allá fuimos en el 2001 al 2003 ¿y qué diferencia marcabas vos del fútbol español al fútbol italiano? es más duro más duro en ese momento más duro mucho más táctico y bueno la también la calidad de jugadores que también que tenía el Inter en ese momento fue impresionante tenía en ese momento bueno pudimos tener eran todos jugadores de selección me acuerdo cuando estaban las eliminatorias quedábamos con tres o cuatro jugadores además de los italianos Materazzi Cannavaro Toldo Cristiano Zanetti Vieri teníamos también a Javier Zanetti un jugador espectacular y excelente persona Vivas Vilma Almeida Batistuta Crespo Willy Willy Pietro no tuvimos unos jugadores el uruguayo Recova Adriano Ronaldo la prensa era muy exigente para ustedes extranjeros ahí en el banquillo no era como era como todo era muy exigente porque estaba en un equipo muy exigente porque te imaginas jugaban solamente once y los otros querían jugar entonces tenía que el día a día era lo más importante en ese día no digo complicado pero lo más importante poder mantener a todos contentos de los que jugaban los que no jugaban después también tenía por supuesto la Champions League para jugar pero bueno era había que tener un equilibrio que Héctor lo tenía y bueno yo también tenía el trabajo de poder ayudarlo en esa situación claro cómo ordenar la joya como muy bien dice Mario tienen que entrar once y muchas muy buenas figuras deben esperar yo cuando vos hablaste estoy escuchando digo me pongo en la piel de Pelegrino de Pochettino perdón el técnico del PSG hoy que es cuestionado y que tiene enormes figuras enormes follas y más de once a veces Neymar tiene que estar en el banco digo qué difícil debe ser bueno mejor tener muchos buenos jugadores es que pocos jugadores pero cuando tenés que tomar una decisión vos no podés entrar ¿cómo lo veían ustedes? ¿era difícil que el que estaba afuera pataleaba o no pataleaba? Sí a veces por supuesto no había caras contentas pero bueno había un respeto porque también Héctor también siempre se ha manejado así con un respeto por todos no solamente por las grandes figuras sino por todos en general yo también todos los jugadores respetaban eso sabía que trataban de que el míster le iba a poner el mejor en este caso Héctor pensaba que él ponía el mejor y a veces tenían que quedar algunos jugadores afuera o no jugaban pero bueno era hoy la realidad o sea tenía solamente once camisetas es que en esa clase de planteles de clubes es la gestión del día a día quizás la táctica es lo menor porque con clases de jugadores no hay a veces por supuesto sí trabajar pero tampoco no hay mucho mucho que explicar claro bueno en la situación hay que poner los once que cree conveniente el técnico que para ese partido van a estar y quizás después no son los once para el próximo partido con la calidad de jugadores que tenés después está la exigencia del resultado si el resultado no está pasa mucho también en el fútbol argentino siempre el que no juega cuando el resultado no se da ¿por qué no lo pusiste al otro? entonces cuando se da le da la razón al entrenador lo que pasa en la Argentina pasa en el mundo ¿no? está claro es seguro es la realidad además yo te digo en este equipo del Inter estoy hablando en el Valencia también por supuesto pero en el Inter vos podías elegir en ese momento el mejor jugador que quisieses sí el mejor no tenía ningún problema me acuerdo cuando en ese momento se fue Ronaldo tenía varias opciones y podías elegir el que mejor quisiera y que en ese momento fue después Crespo pero era así lo que pasa lo que tenías que ganar dar resultados títulos o alguna cosa o estar en la Champions League o tratar de ganar el campeonato italiano eso era siempre la el lo que había que hacer eso era lo que se pedía si no pasaba eso era muy complicado seguir muy complicado seguir los proyectos entonces no dependen de resultados es es increíble vos podés firmar por dos tres años pero si tenés cuatro derrotas o no clasificás o te eliminan en octavos en Liga de Campeones no ganás el campeonato local y sos extranjero y se complica seguir muy complicado es complicado es complicado por eso esa clase de equipo voy a ser nivel y vos no tenés resultados no hay tiempo y no sí claro yo por eso me imagino lo que debe estar pasando Pochettino en este momento estos jeques árabes que tienen billetera gorda te pusimos lo mejor mirá te pusimos lo mejor y ¿qué pasa? estás ganando y te dan vuelta el partido perdés 3 a 1 lo vas a ganar el campeonato francés porque tiene más de 10 puntos de diferencia pero no tenés Liga de Campeones no tenés Copa de Francia o sea tenés poca competencia y mucho plantel es difícil eso es difícil sí es difícil de explicar a gente difícil de explicar lo que interesa es es el que salga de los diarios porque ganaste o el primer puesto claro es muy difícil es muy difícil hacerlo entender y a veces podés tener los mejores nosotros a nosotros en su momento también tenías jugabas con Vieri y Batistuta o Vieri y Ronaldo y y y y Batistuta sí y bueno nos tocaba ganar claro nosotros perdimos la final que jugó jugamos con Recova Vieri y Ronaldo y perdimos la final perdimos un campeonato y vos decís pero ¿cómo? sí esto es fútbol parece ser que en otro deporte no pero en fútbol pueden darse sorpresas bueno la Copa Argentina a través de tanto tiempo equipos de tercera categoría han eliminado equipos de primera pero bueno vos podés tener mejor plantel no te asegura nada porque el otro también corre y se supera aún más pero bueno tenemos invitados que están enterados que iba a estar esta noche lo nombraste al principio de la entrevista es un gran amigo del programa campeón del mundo y te dejó estas palabras Mario que bonita la vida tantas veces enorme te caricia y te mima te hace sentir tan grande a veces eres un niño a veces enemiga que bonita la vida hola bueno soy Oscar Guerrero me alegro mucho que que bueno te hagan este homenaje Marito te lo mereces te lo mereces me pone muy contento este reconocimiento después de tanto tiempo por todo lo que fuiste en el fútbol lo que fuiste en Ferro lo que fuiste como compañero así que me alegra mucho yo te mando un abrazo grande y te vuelvo a repetir bien merecido tenés este reconocimiento de de toda esta gente que que te está homenajeando te mando un abrazo grande y esperemos vernos pronto Oscar Alfredo Garré el mago Garré que te dejó estas palabras Mario un 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 gran jugador un gran amigo un muy buen compañero un compañero Oscar siempre siempre a veces nos vemos cuando vamos a cuando voy a ver a Ferro y además fue un orgullo para nosotros en su momento que Oscar como jugador y que haya vestido la casaca de la situación argentina fue un decisión para todos nosotros que estamos en Ferro Carilo siempre siempre lo recordamos bueno el mago Garré también un gran amigo estamos con Mario Gómez tengo que ir a la pausa nos falta todavía mucha historia después en el final seguramente vamos a hablar un poquito de de lo que está trabajando hoy en armenio la pausa y ya volvemos pero bueno la gente de Ferro está preocupada es una categoría tan difícil la B nacional como cuesta el ascenso yo creo que tenía un muy buen equipo Ferro en el campeonato que ascendió Barracas ese penal increíble mal cobrado para mí en el partido frente a Quilmes ¿le va a costar mucho Mario este tema de volver a primera? se ha hecho muy difícil en el nacional de la vida además hay 36 equipos creo en el campeonato muchos viajes en muchos viajes muy duro también los equipos del interior se han hecho fuertes entonces es difícil sacar ventaja yo creo que hizo una gran campaña Ferro el año pasado hasta llegar a donde llegó y bueno tenía todas las posibilidades también por supuesto de haber ascendido pero bueno por lo que decías vos es el fútbol y a veces las situaciones no se dan por a veces el penal que no pareciera que no no era penal pero bueno ahora hay que luchar este nueve años para tratar de tener la misma posibilidad de poder de poder ascender creo que Ferro por institución por club por historia se merece estar en primera sí exactamente bueno tiene un orden institucional falta este tema futbolístico bueno Mario bueno un día te encontrás en Grecia estábamos hablando de España de Italia qué es lo que te encontrás en el fútbol de Grecia que en principio no es tan competitivo porque vos venías con el Inter con Valencia y cuál era tu responsabilidad ahí en Grecia cuál era la exigencia la presión que tenías en Grecia yo fui a dirigir el estrés Trípoli había varios argentinos y bueno es como países hermosos uno de los países que más me gustó que estabas en Atenas no estaba en Trípoli estaba una hora y media en Trípoli sí era la provincia de Esparta claro pero muy linda zona además que me gusta toda la antigüedad sí sí de conocer lugares un país maravilloso pero bueno Trípoli es una ciudad era una ciudad de 40.000 personas el equipo el club muy bueno muy ordenado varios argentinos con nosotros y bueno empezamos bien el campeonato y después unos resultados no se dieron y bueno estuvimos cinco meses creo cinco sí cinco meses y estábamos cuarto en el campeonato bueno un día decidieron los presidentes que no que no siguiéramos por diferentes motivos y nos volvimos pero fue una experiencia muy linda el campeonato lindo también bueno buenos jugadores buenos extranjeros buenos estadios me gustaba mucho la verdad fue uno de los lugares que me dolió dejar realmente siempre a veces lo hablo con mi familia porque estaba muy cómodo en el lugar teníamos buen equipo ya te digo con los jugadores Cardoso Damonte Vilches Bastia bueno buenos jugadores pero bueno a veces como es el fútbol a veces los resultados son buenos pero a veces los dirigentes buscan o quieren otra cosa y bueno tuvimos que dejarlo bueno Mario otro saludo un amigo de toda la vida que dejó esta noche a ver Amigos para siempre means you always be my friend Amigos para siempre means a love and friend Friends for life not just the summer or the spring Amigos para siempre hola Marito como estas te habla Eduardo Oliveto bueno me alegra mucho que ya estés en Argentina dirigiendo el otro día empataron van bien están invictos así que bueno bien para arriba me mando un abrazo enorme sabes que te quiero mucho y te deseo siempre siempre lo mejor porque sos un luchador de la vida dale un abrazo enorme y un gran beso a la familia a los chicos dale bueno este es uno de los socios de Ferro que sufre si un gran amigo mío y hincha fanático de Ferro siempre me ha seguido y seguimos a Ferro una gran persona un gran amigo bueno tenés un ayudante de campo casi de toda la vida digo de este tiempo ¿no? ¿cómo se elige un colaborador cuando vas cambiando de clubes y tenés el mismo colaborador ¿cuál sería la mayor virtud de tener un colaborador que es muy importante hoy en el fútbol? exacto Rolando Bertolini sí hace más de veintipico años que trabajamos juntos y bueno nos conocimos en las inferiores de Lanús de trabajar juntos y también de tener los mismos pensamientos con el fútbol una persona trabajadora muy también entradora y para unir también los grupos entonces también de mucha confianza de mucha confianza mía entonces con el tiempo nos fuimos entendiendo muy bien al igual que Claudio Bóveda y bueno cuando se dio la posibilidad de poder trabajar con la primera en Lanús nos fue por suerte muy bien y nos fuimos afianzando como cuerpo técnico y bueno así fuimos por todos lados bueno Rolly Bertolini también la gente de Lanús lo recuerda como jugador granate así que lo tenés como ayudante de campo hoy en Armenio a ver te quiero te quiero y eres el centro de mi corazón ¿qué hace Cabeza Nevada? ¿cómo estás? me enteré que te iban a hacer un reconocimiento bueno te felicito me parece bárbaro yo solamente tengo palabras de agradecimiento hacia vos porque no solo aprendí un montón de cosas del fútbol sino de la vida tu sencillez y tu tranquilidad para para plasmar las cosas me superan así que yo solamente te agradezco siempre tengo palabras de agradecimiento hacia tu persona siempre me bajás una línea me decís escúchame que no se te salga la cadena Rolly así que hace tantos años que estamos juntos hace más de 20 y pico de años para mí no solo sos un maestro en el fútbol sino sos un amigo de la vida sabés que te quiero mucho y crecí mucho y crezco en el día a día con vos porque siempre me diste esa libertad para trabajar a tu lado que no no mucho la dan eso habla de tu seguridad me diste una libertad completa para trabajar a tu lado para tomar decisiones que eso es no te lo voy a terminar de agradecer nunca así que que bueno te mando un beso Cabeza Nevada acordate que 14 del 3 o sea lunes hoy o mañana es mi cumpleaños así que que 61 viejo te mando un abrazo gracias por por siempre hablarme Cabeza Blanca ¿Cómo estaba Rolly con esto de Cabeza Nevada? y hoy es el cumpleaños ya estamos en el cumpleaños feliz cumpleaños a Rolando Bertolini 61 años 14 14 de marzo parece que tuviera menos si si mucho aparte es un gran amigo de la vida muy divertido muy simpático siempre está contento siempre está alegre increíble bueno vamos a la pausa se nos va rápido el programa entro a la pausa y al bloque final y entramos en el bloque final me parece mentira que se nos fue el programa no lo puedo creer que me quedan 10 minutos y cuantas cosas van a quedar sin charlar con Mario Gómez nuestro invitado estamos en vivo faltan 10 minutos para la 1 de la madrugada estamos en los estudios de AM530 Somos Radio leí esta mañana tu trayectoria Mario que bien te fue en Malasia si si realmente en Malasia como fue me fue muy bien estuve dos años 2015-2016 a ver contame como cuando llegas a Malasia con que te encontras otra cultura como hay que meterse en el fútbol también es otra es otra es una cultura diferente una filosofía también de vida bastante diferente me encontré con un club bárbaro el Sohoro Darulta en Sim es un club hoy por hoy nivel europeo el príncipe que es el el dueño del equipo y el gestor y el mentor un centro de entrenamiento hermoso un estadio muy lindo que ahora el año pasado inauguró otro para 35.000 personas bárbaro la verdad muy buenos jugadores estuve también en ese momento con Lucho Figueroa y Jorge Pereira Díaz por suerte en dos años ganamos cinco copas dos campeonatos dos campeonatos también dos campeonatos de liga dos copas de también de que se juegan por el año la copa de de Malasia y bueno y la más importante la copa la la primera copa internacional que ganaba Malasia es la la copa de Asia que es como la UEFA de Europa y fuiste galardonado galardonado como el mejor técnico de Malasia sí en el 2015 mirá vos qué lindas historias porque además la adaptación social que debe ser difícil sí es te imaginas porque bueno es un país musulmán pero se está bien bueno por supuesto acostumbrarse al que el tema de los rezos hay que jugar en otros horarios entrenar en otros horarios pero siempre respetando todas las su filosofía de vida ya está bien yo la verdad que estoy muy bien solamente tengo palabras de agradecimiento a todos a los que me den la posibilidad de poder ir a trabajar dos años en ese país bueno estás en la Argentina trabajando ahora en Deportivo Hermedio y te quiero preguntar yo soy hincha de los Andes sé para qué está los Andes para con este equipo para no ascender Armenio ¿para qué está? mira tenemos prácticamente un equipo nuevo el último partido jugamos con los 11 jugadores nuevos pero bueno estamos tratando de poder armando y creciendo armando y creciendo para poder pelear como digo siempre lo más alto posible esperemos poder llegar al final poder ascender va a ser muy duro porque son 17 equipos que son creo todos parejos muy parejos también tienen buenos jugadores yo estoy conociendo la divisional lo reconozco porque nunca dirigí esta división Rolly la conoce mucho más que yo porque también con los años ha ido siempre siguiendo a los jugadores yo hace prácticamente 8 años que no estaba en Argentina entonces por eso también él me ayuda siempre me ayuda y este año me ayuda por supuesto mucho más porque es el que conoce mucho más la divisional bueno pero yo la voy con el tiempo lo voy aprendiendo también porque es una experiencia nueva para mí y estamos creciendo hemos traído buenos jugadores hay también varios chicos buenos del club y creo que esperemos llegar a nuestro sueño pero va a ser muy duro va a ser duro y difícil bueno Mario ¿cómo han seguido tu carrera tus cuatro hijos? y mis hijos siempre han estado ahí conmigo han tratado de seguirme han estado en Malasia han estado en Indonesia siempre estamos comunicados por suerte con el tema de Skype o también ahora por Whatsapp y los teléfonos siempre hemos estado en permanente contacto pero bueno es el sacrificio uno que a veces más cuesta en este trabajo y cuando uno va fuera del país en la familia perder tiempo con la familia creo que eso también fue la mayor parte porque decidí volver tenía posibilidades de poder seguir trabajando afuera del país pero bueno era mucho tiempo que estaba lejos de mi familia entonces fue lo que más me empujó a volver o sea con esta declaración guardaste la valija sí por un tiempo sí por un tiempo no definitivo nunca se sabe nunca se sabe en el fútbol pero la realidad yo quiero quedarme en Argentina bueno si te llaman después allá dije que muchos amigos me decían ni se te ocurra volver pero a mí la familia realmente me tiraba mucho y bueno hoy por hoy es mi decisión esto te lo tiro sin red un sueño sería vos ya estuviste trabajando en ferro en algún momento ser técnico de ferro y lograr el ascenso sí sí ese sería el gran sueño de tu vida sería un sueño lo pude lograr con el gimnasio de grima de Jujuy que también siempre es tengo mucha gente me quieren mucho y yo quiero mucho la provincia pero sí sería un sueño sería un sueño poder ascender a ferro en primera división en algún momento hola pa ¿sabés que te queremos mucho? estoy contenta de que estés trabajando en Argentina más ahora que después de tanto esperar llega tu nieta te amo besos hola pa ¿cómo estás? espero que todo bien bueno quería dejarte un lindo saludo estoy acá con Gizzy que también te quiere saludar papi ¿cómo estás? espero que bien que lo estés pasando bien en la nota te queremos mucho sí te queremos mucho y bueno nada queríamos mandarte un saludo besos besitos chau chau bueno la frutilla final con Maribel Demián Giselle también faltó Andrés que te manda un saludo pero los hijos los hijos siempre están y creo que es el mayor logro de tu vida Mario así es los hijos siempre están y es y siempre son son mi vida bueno te noto emocionado no esperaba estos últimos pero bueno me ha gustado muchísimo sí me gusta mucho siempre sentirlo me gusta